que está mal mamá, buen madrastra quien está bien, está bien de reposar está bien de dormir, está bien de lanta para que no se entienda pero, eso es una hora de verdad, verdad que nos tiene que tomar la rienda de nosotros y no la que en Holanda impone cosas que nos gusta, cosas que nos no quiera estamos en un día internacional de gente en el mundo, nos celebramos en grande en Holanda, no sabemos no estamos atendiendo a una fiesta de nuestra suerte pero no estamos atendiendo a una mitad de la mitad ¿Va cómo decir? Bueno, en Holanda no estamos atendiendo a una fiesta de nuestra suerte que hace el corazón, daña el corazón más tanto que está y no tiene espacio para el camino bueno para poder pedir cosas que está lo siguiente mucha no con la cana la arriba nos como gente grande nos comienzan a mandar en la dirección de casa comienzan a mandar en la dirección de casa fue ocho horas mucho me está en la casa y tengo una escuela y tengo un drum suficiente para ir por lanta para la escuela nos mochenan nos robenan sino que tiene un buen futuro no tengo drum en la hora drum es suficiente lanta me gusta traja duro así a la vez todo es duro y así roben la puerta costan positivo entonces voy a subir cama drum y pasar una buena noche para la lanta me gusta back de mi gente no podemos mover un tiqui más del ambiente de goza para ser un poquito de goza un tiqui pero teniendo cuenta siempre con chalunas el día de escuela y nos tengo drum ya domingo para chalunas de ir back nos tengo que comenzar a bajar en la dirección de ir back nos no persigue arriba la ruta que nos está aquí país aquí no está patacina nunca para que conozco a virar así de aquí ¿vos sabéis cómo? nuestra copia costan con nosotros nuestra copia costan con nosotros nuestra mira costan la televisión nuestra tente costan cuando vas en Holanda cuando vas a Holanda bien back está bien así payasado papo holandés mal arriba también no está en el país no está en el país no está en el país bien que soy papo normalmente normal me inquieto como está vivo en Holanda ¿vos sabéis que me quisieron que va a avanzar que va a ir delante que va a ir un stop delante entonces me atendemos mucho en el papel en la radio direct tremendo 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 un día costan como goza más tanto con la televisión ahora para criticar algo criticar y cosas para criticar stop de criticar gente ahora tiene porque momento dice no hay entrega de un award en Holanda se no matan está en su fotógrafo para atender con su renda no award de un bien es lo único contento está dijo nosotros periodistas que está más inclinada de sin ganar gobernador de detrás dijo ¿por qué tanto odio? dijo ¿no? 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 ¿También está? ¿También está? ¿También está en problemas? Bueno, ¿Lenga largo? ¿Oreja en la lista largo? Así no está. ¿No está en nada, nada de beso de un sorte de comisariado? ¿No queda? ¿También está en prensa? Así, ¿no está en la prensa? Para el pueblo aquí. ¿También está en la prensa? ¿También está en la prensa? ¿Stop de querer sin hacer nada? Lanta de madrugar como un sonho, tira un pará, gana un código de mocorán para tener la compra de compra, sensación, no está ganando nada. Poco a poco Mira Que con prensa Significa para nosotros ¿Vos sabés que significa para nosotros? Un grupo Que está sin brujo El pueblo aquí completo Exactamente Nada y nada otro Entonces Si nos queremos para Si nos queremos para Si nos queremos para Nos tenemos para Junto Nos tenemos para Junto Nos portamos aquí Con Prensa Está Sinta Está Waco Quiero Gobierno No abuso Un coma Así un babel A otra bien cosa O holandés también Quiero Papi Abuso ¿Vos sabés que no sale papi Ouvimos de lo cual Que pasa en Holanda aquí? Nada ¿No te imaginamos? Nada ¿Eco rando holandés Que está aquí Que sale Vista que cosa Que está muy bueno Blá, blá, blá Nos negociamos Quieto Quiero Quiero ¿Dónde no está? ¿Dónde no está? Aló Malú Buenas noches En vos Con Con Beis Traducido No Ouvimos de lo que nos ¿Vos sabés que no está? En la papia O el pueblo soberano El pueblo soberano Está E organización Político To beat Entonces ¿Vos sabés que no está? ¿Vos sabés que no está? ¿Vos sabés que no está? Nos fundes Está fuerte ¿Vos sabés que no está? ¿ 1979? ¿Vos sabés que no está? Todos Cional precisamos A neighbours Nós Tincos Canabá Dissolución De Decolonización de nuestro país. Nosotros no podemos parar el proceso aquí. Antes queremos, entonces, un día costumbramos con nosotros, y es necesario para nosotros sobre la lista de la Unión para nosotros, un país que está preparando para la decolonización de nuestra área. Decolonización, es un asunto de respeto propio. Todo el ser humano que está respetando la boca y cana y camina para un año y un día y por parar y por su mes pía. Entenderlo bien. Decolonización es un asunto de respeto propio. Todo el ser humano que está respetando la boca y cana y camina para un año y un día y por parar y por su mes pía. Y nada me decaba. Está algo de bueno, de patrón. Vamos a poste de agua, no poste de una otra y más tanto que vamos a ver. No es un grupo que te estima, los holandeses, europeos, más tanto que nos vemos. De tanto ahí, que todos los holandeses, los holandeses, los holandeses, los holandeses, batían y los holandeses, y cuando nos el ministerio que está ¿no? ¿Cuál es? ¿No lo han hecho? Le digo, de verdadera. De verdadera. De verdadera, que en este momento está molandeses. Ok. Bueno. Él se creó en los automatically las callas. Bueno, y yo le busco de una manera de una manera que no me de una manera que no lo podría que nos hiciera así. no te pongo solo con un cajón de bo un cajón de sí no, me olvidó un corte brú un corte brú no te pongo solo no te pongo en la placa con la fama está un hombre con una Holanda no está de nada no está de nada con la fama no, ahí el da su dede el da su dede no te sé, tiene dos dedos para que no está más escrito en clase donde con nuestro ministro va, está meto ahí eso es el problema y lo que no te compreste ahora que la gente no está protegiendo el ministro no está así no tolera nada, nada no tolera nada ahora meneer doldraer 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 y hombre que es que busca una manera de él atiende una cosa porque es una placa fácil pero no está ¿sabes qué le mande aquí? sí pero si de manera que no compadre esta manera está en combinación con el raccord sí, eso es el raccord el raccord el raccord pero el problema no está fácil el ministro que el cocción en el lugar el ministro que aquí se su se 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 No, 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 no. Bueno, el pueblo soberano ha demostrado que es fuerte. A mí me gusta, la que tú no me gustas. Porque no me gustan, no me gustan. No me gustan, no me gustan. Un pueblo completo. Un pueblo, un pueblo fuerte, un pueblo fuerte. Entonces, hay que... Pero dicen, ya, ok, pero dicen, sí, pero dicen, que tienen ahí, no porcaba de atender el pueblo soberano. El pueblo soberano comenzó, pero no, guardamos la curva. De paso, hay que decirle a Jeffrey Peters, que manda un saludo, papo. Jeffrey Peters. Ok. Ok. Ok, saludo, saludo. Un abrazo cordial ahí. Botei, misako, botei. Anto, nuestro papo personal también. Sí. No sé qué te pregunta. De colonización. Sí. Nuestro, nuestro, nos nace como judy, nos mayor, no. Nuestro nos nace como judy, nos mayor, no, no. Cuando comienza, está para estar esperando, está para cuidarnos. Donde nos alimentación, cuido, educación, ejemplo, etc. Este es nuestro mamá, ¿no está para estar esperando? Nuestro mamá. Desde el tiempo, ya. Bu mamá, cuando tu tata, está para estar creyendo. Anto, el barrio está para estar solo para todo el mundo. O sea, para salir de la escuela, ¿no? ¿Verdad, qué pasa para salir de la escuela? Tu tata, ¿no? Tata, ¿no? Tata, ¿no? Sigue, ¡cana! Entonces, tu vecinos salen para la calle, anto, ¿no te queda mandado un saludo para llegar a casa. Anto, ¿no va a ir? No, no, no va a ir con cara rabia, ¿no? Paso, ¿no va a estar acá? ¿No te dicele, mamá, ¿no va a ir a casa? ¿Volate? Anto, ¿no te trae un cara de bom? Anto, ¿no va a estar? está demostrado con bobón está ahí, bobón está bobón, bobón, mes horas un costo chiquito, está aquí de nuestra juventud me estaba yendo acá se van a pasar y cae de un tiqui malo pero no estoy con el asfalto que quiebra ahí me encamina, me encamina dos muchos hombres, nadie más o menos de cinco o de seis años, nada que nada un gordo, un flaco me da un pito, ahora me tiene más o menos un cien, cincuenta metros final me da un pito para lanzarlo, me está viniendo con el antiguo, me encanto, me pasa si es un gordo, me encanto es un flaco, me encanto me encamina me da mirar con el gordo, me dice a la feca minda antes, esta suave, mampe, gordo me dice bueno, me dice, si es gordo si es gordo, ahora me encanto me da un pito, me da mirar con me da un tiqui malo, mi auto pasa rachaco, me da mirar con el tiqui me pasa para ir llega a casa dentro cura porque no está canando, te voy a ir dirección de mi casa que me da mirar con el rostro guarda también cuando llega seca es un gordo hago mis smile o sea, cosa va a ir a ver es un otro cuando es un fresco te sentí fresco a dos meses a menos un cuerpo de nada pero a mí no te voy a pensar madre me dice un chambu me no apitabo por nada no apitabo para vos salud me da quer abo mes no te quer para vos salud vos saco duro alto para darle oh, brother era que te va a mi cara rabia rabia es gordo a Andrea me dice de manera sorry antes de ir a mi cara pero hay un bescobo que te va a ir así que hacemos aquí bueno esa quita es tipo de mucho que no siento con el pacaya cuando piensa con todo el costo robusto ¿está bien? no tiene nada de bien entonces tiene un par de mamas con tata que apoya el tipo de costo aquí entonces tenemos algún problema antes de que te va a ir a mi ahora no me sabe para ir a casa esta manera de que te va a ir a sostener para tener para estar con la carreta para estar con la carreta para ir a casa para sopar ahora ahora vamos a ir a mi con ese botan hay problema botan hay problema y nosotros tenemos que empezar a atender con nuestra juventud con nuestra joven no tiene más en serio y atender con nuestra mayor no tiene más en serio para soar mayor la familia está el núcleo más importante para el país aquí si vos no creo con esta familia está robés botan un país robés entonces tenemos que era papi o de emocionado aquí y lo cual con esta familia nosotros sigue con decolonización según nuestra creencia y vida adulto nos meses bien está solo para nos meses verdad según la vida grande bota 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 ya soberano bota bota cacipocos bota 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 madurando bota creciendo bota 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 soberanía pero decolonización decolonización está en ruta con nosotros tenemos cana para llegar y no nosotros tenemos cantidad de cosas que nosotros tenemos en camino nosotros estamos locos nosotros nos gritos nos salen y corren en la cabeza y nos está claro nosotros aquí así que si Holanda bien jonga oiga bien duran nosotros nosotros tomemos nosotros tomemos con brazos y manos ancho abridos ¿vos lo digo? nosotros nos tragan un hende trápanos nosotros nos tragan un hende bien hortanos de nos cas nosotros nos tragan un hende estrópanos de viva de nuestra manera es manera que nos gusta es manera que es cultura de nosotros así de viva no es manera que los holandeses que bien en nuestro país no bien en nuestro país no no es un país Holanda no lo que pasa de estatística de policía los holandeses europeos nos llamamos para música o las molestas de música nos gusta nos vale bueno vale bueno y nos no por cojoló es de carceta para de u que le hice su mano si nos rende aquí también está limpi entiende nunca viene en el mundo siempre tiene un un dentro pero en gran mayoría de nuestro pueblo nos tienen la limpie leche y nos así todo lo que nos esté para no estar limpie leche tiene de bañ cinco días para día a mi que hora me llegué a casa me me gustaba me gusta de adorante me gusta que iludiente antes de costan que nos gusta nos gusta estar limpie a lo 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 no no que pasan un auto para sobre el auto se lo es complicado la regla de limpie entonces la gente quiere pedir para sobre la no mantener el limpie y la gente que cuida No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no True dedication In this moment of history One destiny for all the week In this moment of history His sacrifice gave us all the men who fought in this century To bring us this day of independence So in this moment of independence Remember, back is death for the nation One destiny, one destiny for all the way My people, my people, my people, my people Then we can feel, my people, 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 my people Tremendo texto. Ahora vos escuchas el texto de Eibotasa, Kiko. Y comprender el contenido de que es mejor. Gracias, Jair. Voy a preparar para nosotros. La registra en un fragmento chiquito. Dos minutos. Aquí en los oyentes, tenemos un traductor, periodista, investigador de Holanda, que es el sitio de Eibotasa. Nosotros tenemos todo el movimiento de manera en realidad. De manera política, que es lo que nos hagan para ser, como periodistas de nuestro país, no está en la altura de que es lo que nos hagan. En verdad, en Holanda, nos hagan para ver. Pero como están también, nos hagan para nuestro país, que conocen así, que también nos hagan. tenemos un país que está en el foco de lo que nos hagan para nuestro lugar. No se pasa, es aquí completo, no se pasa, un fragmento de Eibotasa, que vos entro, pero tú le vas a buscar arriba, YouTube, se llama Yei Day TV, para darle Criminal Cabinet. Anto Botanaia, nos hagan para que nos estén de un parte Kiko y un periodista aquí, te explica el pueblo ollandés que también te sueña. Y Day TV, kijkers, vandaag een belangrijk moment waarop ik me tot jullie wens. Het is eigenlijk een soort noodoproep. Nu het kabinet Rutte 1 aantreedt, wil ik er gewoon met een klem op wijzen dat we hier te maken hebben met een kabinet wat meer dan alle kabinetten uit de geschiedenis van Nederland bestaat uit een groep criminelen, perverts. En ik wil zelf zover gaan dat er sprake is van een bewuste provocatie door mensen als Ben Knape en Melanie Sjoed van Hagen en Gert Leers in een kabinet op te nemen dat dient geen ander doel dan deze vinger naar het Nederlandse volk op te steken en te zeggen van wij als elite als plunderende elite doen wat we willen we belonen mensen die de gemeenschapskast plunderen. de gemeenschap zijn want we hebben de gemeenschap zijn en de gemeenschap zijn het lijst het is voor de gemeenschap. no es el gabinete RUTTEN I quiere decir que hay un gabinete que se trata de un gabinete que más de todos los gabinete de la historia de nederlanda, es un grupo de criminales, perversos y quiero decir que hay que hablar de una provocación de una provocación que tenemos el que trabajos de nestañas, la espday de Hola a personas que bien más contacto 16 bisher, y que hacemos que moscos losulentos para que no es además de un gabinet con el que se afetera abierto Que lo lesionamos que se llaman criminales. Porque los mismos también son criminales. Hemos ahora mismo con un cabecito que no enzulamos con el caso con los derechos de la naturaleza. Que se acuerda, se rita en los derechos de esta clase de la calle de parte de la clase de la naturaleza. De esta clase de perversa. Y también, en de la gente se rita en el proceso de la naturaleza. Esta es el cabecito de Rutte I. Esto es nunca se establecido. Yo he escrito en el artículo de Sjoerds Van Hagen, que es realmente puro criminais, se ha subspandido con la schiprond. Es también hercente, también es también de rechters. Es una chanda que ella se vuelve a la derecha. Es una gran cantidad de juridicidad que ha causado una violencia, que le ha causando rechterswisseling en que le ha causado. De rechters de rechters de rechters, de rechters de rechters de rechters, de rechters de rechters, de rechters de rechters. Es una violencia, no es una carta de rechters, no es una carta de rechters, no es una carta de rechters. Donner, de man die Demmink Ha estado en el man die Liegt, bedriegt, die notule Van kamerhandelingen Vervalst, die moest aftreden Wegen de crimineel falen Schipholbrand Kijk, dit zijn de mensen Nederlanders, waar we nu mee te maken krijgen En ik neem het ook jullie kwalijk Nederlanders, want iedereen krijgt het kabinet Wat het verdiend heeft Zolang jullie niet in opstand komen Tegen deze bende criminele plunderaars Dan moeten we het ook wel ondergaan Mensen als Donner, waarvan gezegd wordt Is dat hij zelf ook lid is van een satanische Sekte, die de meest vreselijke Handelingen verricht, dat kan ook moeilijk anders Want als je zo nauw bij Demmink Wat een kindermoorler is, een kinderverkrachter Als je daar zo nauw Hem mee Je vereenzelvigt en hem zo extreem Dekt en liegt om hem te blijven beschermen Zodat hij door kan gaan met kinderverkrachten Dan moet je zelf ook heel erg fout zijn Dan heb ik nog Ben Knaapen Van wie zelfs nu in de krant Staat, in de mainstream media Daar komt het aanzienlijk door Dat hij gewoon niet thuis hoort op het plush Maar eerder in de gevangenis Dat een rechter heeft geoordeeld Dat onder zijn verantwoordelijkheid Wat beleid is gevoerd door PCA Omdat hij 1,5 miljoen in zijn zak heeft gestoken Een Bilderberger die met buitenlandse mogelijkheden samenspant Een provocatie mensen Een directe provocatie Deze mensen worden uitgekost We worden weggehoopt Hoort in de bevangenis Ik heb nog Gert Leerder benoord gehad Het is ongelooflijk Machtsmisbruik Moest afstreden als burgemeester van Maastricht Ivo Opstelte De man die gewoon Eigenlijk formeel de baas wordt Van Denk op Justitie Die notabene de boel zo provoceren Dat hij zelf voordat het durf te worden Van een stuurgroep aanpak Kindermishandeling Terwijl hij aan tafel gaat zitten Met een kindermoordenaar Mensen, dit is geen sprookje Dit is de realiteit Dit is gewoon wat Nederland nu gebeurt Ik zeg het maar even Maar alles is factual Alles staat op de plokklui over de line Het is gewoon feitelijk na te lezen en na te trekken Opstelte ook helemaal verweegd met Koninklijk Huis Een vrouw is nota bene Vice-president van de rechtbank Den Bosch De rechtbank die gewoon verantwoordelijk is Voor alle grote smerige veroordelingen Van Ernst Lauwers Via Barmanzin tot Robert Hörgner Dit kan helemaal niet Een minister van Justitie Wie het is vrouw Een toppositie Weet in de rechtelijke macht Dat kan gewoon Dat is nog nooit vertoond Nu krijgt het opstelte zelf Een directe persoonlijke betrokkenheid Bij de rechtspraak Bij fondsen Bij fouten fondsen Die door de rechtbank Den Bosch zijn gewezen Fondsen op basis van Gemanipuleerd bewijsmateriaal Misdadige fondsen Die criminelen Pedofielen uit de wit moeten houden Maar goed Het is natuurlijk geen toeval Dat opstelte minister is geworden Het is natuurlijk allemaal door Demmink geregeld Ze kennen elkaar uit Leiden Het zijn studiefriendjes van Minerva Jan Kees de Jager Belastingopduiker Wit gewassen door een speciale onderzoekscommissie Een man ook Zonder enige ideeën Zonder enige verstand Zonder enig intellect Het enige waarbij de jager voor is uitgekozen Is het beschermen van het pluggeren Zonder enige Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde es? 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 10 años pasados ¿Correcto? 10 años pasados 10 años pasados Entonces Dime esa conversación Que según él Antes de hablar De presión De Holanda Pero en este momento no está aquí Holanda nunca ha quitado presión ¿Verdad decirlo? Porque Holanda no puede que no No puede que no No está zapateado Nos nota len Nos nota back Y el pueblo sobrano Jamás no es la que puede seguir Len Nos está parado en un espía Nos está parado en un espía Y nos nota back Antes de ver Es presión con Holanda No está de nada De haber Con confuso Mal comprendimiento Entre De estructura Política Y estructura Del futuro No está de nada Simplemente Si no hace Lo cual Con Holanda ¿Qué? Esa es una buena presión ¿Qué quieres que ver? Si no lo hace Lo que no le hagan Lo que no le hagan Lo que no le hagan No está de nada No está de nada Si no le hagan Sin este Esa es una buena presión la historia nuestra practicamos en el mundo de las cámaras y soldados más cobardes pudieron desistir al mundo. No se puede defender en el propio país o en el alemán. La vida entre el país era cierta colaboración. Un día más mi jefe advisa en el Nández de Anastá y si alguien lo sepa. Con los pueblos soberanos aquí para salvar nadie. Sos tres ministros dicen ¡Nadie! Un también ministro, ¿no? No, yo! Pero entonces, con actitud más guerrero se tiene en el Nández de Anastá. Y sé que no me dice el pleno potencial no un año. Y aquí estas tres de cosas. Nada fue el desvame de la ley 184. Un poco de ley de Ingera. Ingera está pinto a cinco pies en el Paguán. Ese Campaign. Ese año es un año 2,4. Ahí está. Cuenta las lunas 4.3. Un poco de ley de Ingera, un poco de ley de Ingera. Si sino hay los que entran en el día. Es un día, un día y un día, dos semanas pasadas, aquí arriba. Y ahora, para que nos pasamos a llegar a la ley de Anastá. Y aquí, comencemos a enseñaros en el Nández, nos traen a decirles de las personas que no les intervienen. Pero, ¿no? ¿Has visto aquí? De esto, ¿no? ¿No queda todo el mundo que ha visto. Se deben de aquí como saben es. ¡No hay dinero! Si fuera de 30, 30, ahora no se resolver, es el asunto aquí de caer en el corazón ¡Como está! Ni en el corazón, está claro para atender el corazón ¿Como está aquí? Es soldado, cobarde, cuando la guerra mata miles de musulmanes, se abranitas ¿Ese es? ¿Dios va? Es cobarde, ¿no? No manda nada, no manda nada, no manda nada, no manda nada. Entonces, si vos no ponen, vos está mismo. Lá, para que vos en suena, pilla dentro, vos mira, ¿qué te pasa si vos está? Es que él aquí está cantando marchadilla. Aguanta, no suave, es momento de confrontación. Si se confronta, está on. El pueblo dijo, que la banda va, está claro, no está on. No está on fire. No tarda Jopi, pilla de él. Ven con papá. Comba el papá. Comba el papá. No quieras leirán. Es Latinoamérica, nosotros no estamos más cáribas, ni que tienen que comprender. No está Latinoamericana, no está caridense. y nosotros, no conoce, el sistema Ulandés de un valor para que amenazar. Ahora, para amenazar, un piel. Señoras, los têm llamado dos otros. En Duasguro, Nederland en Nederlandse politici. Jullie zijn helemaal beflikker. M cigarettes in de zaak hier. Blau koon. Biaman, nada más. a veces aquí tu mensajes para dar, pero aquí en nuestro país viviste un beso de amo del día, adotar el cine a noche, dentro de la discoteca, pero en nuestra ciudad, aquí no está diciendo que son del día, que son a noche.